Nada me haces Los lugares que se abra Un matiz de escuelas Cuando me haces que vuelva al mar Y a las sombras sin nada perder Las que estamos en la sola Un amor Aún que mueras No hay donde esconder No hay donde esconder No hay donde esconder Ante angustia Tanto salva Mas el agua Tanto salva De una odio Que creo en su aire La odio Que creo en su aire Que creo en su aire La odio Que quiero en su aire Que creo en su aire Que creo en su aire Y de una odio Volando a las etcéas Tanto salva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.